Somos los reyes del boulevard Y aunque nos sobra la fama, no nos fiamos de nada, de nada Y que nos quiten, no hay lao Que yo me quedo aquí a tu lao, yo me quedo aquí a tu lao Vamos pa' arriba, vamos pa' abajo Como grillos o escarabajos que se esconden cuando hay luz Vamos ahora o vamos luego, vamos loco o vamos ciego Vamos donde quieras tú Donde nos lleve la marea, donde cierran a las piernas Donde quiera el autobús Donde quieras tú Estoy privando, a ver si privados saben quitar las ganas De vez en cuando, me suba tu ventana a robarte las bragas Estoy privando, a ver si privados saben quitar las ganas De vez en cuando, me suba tu ventana a robarte las bragas Somos los reyes de nuestro viaje Que no pagamos peaje Y si nos pillan nos echamos a volar Somos los reyes de nuestro cuento Yo me lo guiso, yo me lo invento Y aquí no ha pasado nada ¡Quédamelo! Inventamos nuevos colores Se los ponemos a todas las flores Y mi jardín, qué bonito está Vamos corriendo a nuestro palacio Que estas cosas van muy despacio Vente conmigo si quieres jugar Donde nos lleve la marea, donde cierran a las piernas Donde quiera el autobús Donde quieras tú Estoy privando, a ver si privados saben quitar las ganas De vez en cuando, me suba tu ventana a robarte las bragas Estoy privando, a ver si privados saben quitar las ganas De vez en cuando, me suba tu ventana a robarte las bragas Música Música Donde nos lleve la marea, donde cierran a las piernas Estoy tripando, a ver si privado se me quitan las ganas De vez en cuando, me subo a tu ventana a robarte las bragas Estoy tripando, a ver si privado se me quitan las ganas De vez en cuando, me subo a tu ventana y robo las bragas Gracias Gracias